Realmente, primero que teníamos que volver al plan A, que era el inicio del partido. El inicio del partido para mí fue bueno, era controlado, estaba controlado, estábamos tratando de llegar. Nos estábamos haciendo dueño del partido, nos hicimos dueño del partido, hasta que un descuido nuestro de un balón parado que no puede suceder, no es la segunda vez que cometemos este error, es inadmisible, hay que trabajarlo. Y después otras muchas cosas que quedan para nosotros. Yo te lo digo muy fácil, nosotros queremos conformar un gran equipo, queremos ser un equipo, nos está costando mucha gente nueva. No es excusa, hoy lo puedo decir porque hemos ganado, en otro momento si lo dices queda como excusa. Pero es cierto que somos mucha gente nueva y que nos estamos armando, nos estamos conociendo del todo. Y yo creo que una de las formas de hacer equipo es apoyarse, animarse y bueno, me pareció que era correcto. Álvaro está jugando porque se lo ha merecido, en los entrenamientos, en los partidos amistosos, cuando ha tenido que jugar, ha hecho méritos para jugar y por eso ha jugado. Él tiene eso, tiene otras muchas cosas en su cabecita que hay que ayudarlo y guiarlo, pero tiene unas condiciones naturales, se vieron, ¿no? Las condiciones que tiene naturales que hay que llevarlo de a poco, para que no se desvíe. Pero sí, a mí también me gustó sus partidos. A ver, lo que quiero yo es jugar bien y ganar partidos. Y como ya te digo, hice cambios pensando en el bien del equipo, en que me parecía que eran los que tenían que jugar. El resultado es favorable, bueno, tendremos que evaluar no solamente el resultado, sino cómo se dio y otras muchas cosas para ver si seguimos con esta gente o vamos buscando otras alternativas. Gracias.